De mirada seria y de risa siniestra De bote y sombrero y con nervios de acero Rifles de alto empate o conoce el miedo Apuesta sus caritas Confiando en su juego Miras calibradas pa' un giro certero Relajo mi cuerpo pa' accionar mi cuerno Tengo un compromiso, cuidar el terreno Crecí entre las armas Todas las manejo No le temo a nadie y en fotos me muestro Para que ocultarme si el daño esta hecho Miren bien mi rostro y tenganle respeto Mi sangre es volante Con poco me enciendo Y vámonos hasta Andorado Mi compa Miguelillo Soto Y hasta Mexicali mi compa Saulo Rendón Traigo carrilleras, cincuertas y cuernos Pechera y cuchillo pa' abrir agujeros A campo traviesa siempre les peleo Traigo entre mis filas Pondeados enfermos Me gustan las fiestas, también me divierto Cuando ando de franco y que no hay movimiento Despliego a mi gente, cuando cualquier suceso Todos son violentos Sicarios bien puestos Un par de haces firmes Le dan fuerza al fuego Color la jugada Rojo al cien por ciento Tiñendo mis manos Con sangre me muerto Soy el del cuchillo Y es mi pasatiempo Me dicen hondeado Me dicen la bestia Mi rostro ha cambiado Al diablo se asemeja Evolucionando Siguen mis ideas Cortando gargantas Mi alma se refuerza